En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Nos unimos en este primer viernes del mes de marzo para pedir por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, familiares y amigos, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Esteban Galvi y del Padre Joel Escalante, por la conversión de los pecadores. En este viernes nos unimos también a las peticiones de todos los que nos escuchan y nos siguen por las redes sociales, por los que han pedido alguna intención y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Por el fin de esta pandemia, por la paz de Venezuela y también por los frutos de esta cuaresma, muchos hemos reforzado la oración, la abstinencia y le pedimos a Dios aquí eucarístico en su presencia que nos ilumines también a caminar durante estos días que nos ayude a nosotros a fortalecer más el cuerpo y también el espíritu. Para las personas que nos siguen, vamos a hacer la obra santa un ratico con el Señor aquí en la hostia consagrada. Nos unimos a todas estas intenciones y en especialmente por todos los enfermos. Sabemos que muchos enfermos nos están escuchando por la radio, pedimos por su curación, por su pronta recuperación y también por otras intenciones que han colocado en radio en actividad y aquí las colocamos delante del Santísimo. Por eso es importante prepararnos con Jesús, también prepararnos con la persona más importante en este lugar que es el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a responder, y perseveran hasta dar fruto. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero. Y perseveran hasta dar fruto. cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid. Venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecirá al Señor. Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. gloria a tu gloria al Señor. dolore y gloria a ti, rey de la gloria, amén hable y gloria a ti, honor y gloria a ti, Encontre el amor. El momento de saber escuchar. Tiempo de cuaresma es también tiempo de escucha. Escuchamos la palabra, escuchamos a Dios también en nuestro interior y especialmente en la Sagrada Hostia. En nuestro interior de la fe, pidámosle a Jesús saber escuchar. Él en cada momento, a cada instante, nos está hablando. Y ese diálogo que tenemos con Él, especialmente en las visitas al Santísimo, cuando vamos a nuestras parroquias, a las capillas, lo primero que hacemos es visitar el Santísimo. Queremos quedarnos con Él, queremos pedirle también cada una de las necesidades y Dios conoce muy bien qué es lo que necesitamos. Por eso, le pedimos el don de la escucha, saber escuchar o abrir los sentidos internos para contemplar, adorar a la persona más importante en este lugar, a Jesús en la hostia consagrada. Que este primer viernes también nos ayude a nosotros. Hoy es viernes de abstinencia. De muchas cosas nos podemos abstener. De la música, de los medios de comunicación, de los gustos, de aquellas cosas que nos llaman más la atención. Y es un momento de hacer pequeñas renuncias para fortalecer más el Espíritu. Dicen los padres espirituales que es importante el sacrificio. Y la cuarema nos invita a eso, hacer pequeños sacrificios para cooperar, para no olvidar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Levanto mis manos, Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. En este momento, seguimos en adoración con Jesús en la hostia consagrada. Muchas personas quieren estar en esta presencia, pero sabemos que por motivo lo que vive el mundo no se puede hacer y el Señor nos regala al menos poderlo escucharlo por la radio o verlo por las redes sociales. A Él le damos las gracias porque nos da la oportunidad de este acercamiento. Queremos estar juntamente con Él para alabarle, para bendecirle y para glorificarle. Por eso hemos escuchado el canto digno de alabanza. Tenemos que buscarlo a Él, alabarlo. El alabar a Dios es solamente cerrar los ojos, levantar las manos, la actitud que cada quien se siente seguro. Algunos se arrodillan, otros se ponen de pies, pero lo más importante es la alabanza que le hacemos a Jesús. Por eso le damos las gracias porque estamos contemplando su gloria. Estamos en su presencia. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, y si quieres leer. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Estamos en el momento del ofrecimiento al Señor. Hay muchas maneras de ofrecer la vida, el trabajo, la familia, los amigos, mucho que ofrecerle al Señor, de las que nos hemos salvado, de los peligros que hemos pasado, y ofrecer es importante. Los hijos del Señor o los hijos de Dios ofrecemos todo y el ofrecimiento viene desde dentro. Nadie le dice a Dios o nadie obliga a una persona, mire, ofrezcale esto a fulanito o a Dios, sino ese ofrecimiento tiene que salir desde dentro. Señor, por eso, oh Señor, nuestro sacramentado, oh Señor sacramentado, míranos aquí en tu adorable presencia. Venimos a bendecirte y alabarte en unión de los ángeles que invisiblemente rodean esta hostia divina. Venimos a consagrarte esta hora santa, gozándonos de estar aquí en tu acatamiento, a gustar de tu compañía y a conversar contigo, que tienes palabras de vida eterna. Sí, Dios nuestro, quisiéramos contemplarte a través de esta hostia santa, con el tiernísimo afecto con que os miraba tu madre, con aquella devoción con que os seguían tus discípulos, y muy singularmente el discípulo amado. Cuando la noche de la cena reclinó su cabeza sobre tu ardiente corazón. Nos sentimos felices de hallarnos junto a ti, y queremos aprovechar todos los momentos de esta hora santa para hacerte compañía, que tu presencia nos hace tan agradable. Concédenos, oh Jesús, no dormirnos, como se durmieron tus apóstoles, la noche tristísima de tu agonía en el huerto de los olivos. Míranos, Señor, somos tus hijos, a quienes tantas veces habéis alimentado con tu mismo cuerpo y sangre. Señor, vuelve hacia nosotros tus ojos misericordiosos. Pon en nuestros pensamientos una ráfaga de la luz de tu rostro, y en nuestros corazones una centellita siquiera del fuego que abraza tu dulcísimo corazón. Concédenos, oh Jesús, sentir hondamente la verdad de aquellas palabras del real profeta. Es mejor una hora en tu casa que mil años en compañía de los pecadores. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Me entrego, me entrego. Ahora viene, ahora es el momento de la adoración. Señor Jesús sacramentado, ayúdanos a saber fijarnos en los otros para poder vivir la caridad. Que esta hora santa nos ayude a comprender que la auténtica caridad cristiana es aquella que se dirige a todos sin distinciones. Es aquella que va hasta las últimas consecuencias. Es aquella que no tiene medida. Te pedimos por tantos Lázaros que estamos en el mundo a los que nos falta lo necesario para vivir y para desarrollarnos. No nos abandones, Jesús sacramentado. Que no seamos sordos ni indiferentes a las necesidades físicas, morales y espirituales de los demás. Jesús sacramentado, ayúdanos para que sepamos poner todo nuestro esfuerzo y surja una civilización caracterizada por la justicia y la caridad. Que sepamos renunciar al egoísmo y que nunca despilfarremos nuestros pocos o muchos bienes, sino que generosamente los invirtamos en ayudar a los demás. Danos las gracias que necesitamos para encarnar en nuestra vida diaria la caridad y transformar la sociedad en donde vivimos y la comunidad en donde se desarrolla nuestra fe. El momento de adorar. Muchos adoran a Jesús en la exposición del Santísimo cuando se expone en la hostia consagrada. Hay muchas maneras de adoración. Cuando nos dirigimos al Santísimo, cuando se expone también el Santísimo. Y el mejor momento de adoración es cuando Jesús se hace presente vivo en el altar, en la Eucaristía, en el Sagrario. Por eso seguimos adorando su presencia. Y nosotros lo queremos, lo amamos y por eso estamos aquí. Para que Él siga abriendo nuestros sentidos, nuestra vida interior. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracia en su presencia. Las personas que en estos momentos nos siguen, hacen acto de adoración también. Pueden hacer su oración interiormente, en voz alta o en silencio. Porque como hemos dicho, la persona más importante en la Eucaristía, en el Santísimo, es Jesús. Muchas personas nos han enterado de esta adoración. Cuando hacemos exposiciones con el Santísimo o cuando hacemos la Minerva, hay muchas distracciones. Hay muchas personas que no comprenden la persona que se hace presente en nuestras vidas. Por eso te adoro, te alabo, te bendigo en este momento y gracias por su presencia. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues a tu lado siempre he ido. Pues a tu lado siempre he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que me dices. Aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Y aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Seguimos en este momento de adoración. Como nos decía el canto, no hay ninguna persona. Y la única persona que nos ama tanto es Dios. Y decía el canto, nadie te ama como yo. Y eso lo hemos experimentado, lo hemos vivido en los acontecimientos de cada día. Jesús nos ama. Jesús nos ama infinitamente. Los santos han dicho, especialmente el cura de Ar, que el día que nosotros comprendemos el amor, ese día vamos a morir. Moriremos de amor porque Jesús siempre ha estado a nuestro lado. Y por eso tenemos que pasar por lo que estamos viviendo en esta cuaresma, mirar la cruz. A muchos se nos olvida echar la miradita a la cruz. No queremos cargarla, no queremos acogerla, que son en las dolencias, en las enfermedades y en las dificultades de cada día. Es importante en la cuaresma y fuera de la cuaresma saber llevar la cruz. Porque Cristo nos amó y nadie te ama como dice la canción, como yo. El amor de pareja, el amor de amigo es diferente. El amor de Dios es perfecto, es grande y es infinito. Por eso agradecemos tu presencia. Gracias a Jesús por amarnos tanto. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Santo Evangelio en Lucas capítulo 16, en los versículos 19 al 31. Gloria a ti Cristo, sabiduría de Dios Padre. Gloria a ti Cristo, sabiduría de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tela fina y vacanteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llaga y ansiando llenarse con las obras que caían de las mesas del rico. Y hasta los perros se acercaban a las llaga. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar del castigo. En medio de tormento, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, padre Abraham, que mande a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado hoy el evangelio del rico Epulón y de Lázaro. Y lo que nos muestra la palabra de Dios en ese día es que tenemos que saber escuchar la voz de Dios. A veces pensamos que cuando viene un ángel o viene una persona extraña, sobrenatural, con eso va a cambiar mi vida, ¿no? La vida de las personas cambian cuando verdaderamente empiezan una sincera conversión. Vemos dos escenarios. Una persona que era pobre y que sufría mucho, tenía llaga. Y otra persona que vivía muy bien, pero que se olvidó de hacer la caridad. Estamos en la campaña, próximo domingo, campaña de compartir. Y una de las obras de caridad, la obra de misericordia, es ayudar a los más necesitados. Y hoy la experiencia del evangelio nos invita a eso. De lo que tenemos en esta vida, no nos vamos a llevar nada. Escuchaba una experiencia de una familia que huyó del África, que huyó de su pueblo y huyó con toda su familia porque eran perseguidos. Y cuando esta familia regresó al año, a los tres o seis meses, encontró su techo, su casa toda quemada. Y esa familia no se quejó de Dios, sino que agradeció porque dijo, no tengo nada, ni ropa, ni cosas para cocinar, ni comer, pero lo más importante que tengo es a mi familia. Y son una experiencia que nos da la vida. Nosotros tenemos que agradecer a Dios. Pongo el ejemplo de esta persona porque tenemos a los profetas, tenemos a Moisés, a la Sagrada Escritura. La Iglesia nos regala muchos medios de escuchar la palabra, de evangelizar, y hoy más que nada tenemos las redes sociales donde podemos buscar muchas cosas de Dios. Y por eso es importante no esperar que venga un ángel, no esperar que venga un ángel que se me presente a la Virgen para cambiar mi vida. Tantas reflexiones que hemos escuchado. Cuando escuchamos este evangelio, este evangelio, no todos los años se repiten y nos hablan de dos diferencias. Personas que han sido pobres de verdad y personas que no han sabido aprovechar los bienes materiales que Dios les regala. Aunque hay muchas personas que ayudan a muchos necesitados y por eso es importante, vuelvo y repito, la caridad. Este evangelio también nos habla a nosotros del infierno. Y para muchos padres del infierno existe, el Catecismo de la Iglesia Católica habla muy bien del infierno. Y hoy vemos en el evangelio algunos episodios del evangelio. Una persona que está pasando tormento, que está en un lugar del castigo, en medio de tormento, y ve a una persona que conoció, pero se hizo la vista gorda, y él estaba pidiendo la caridad, al menos mojar en agua con la punta de su dedo para refrescar su lengua. Y dice la palabra, porque me torturan estas llamas. Es importante también pensar en la vida eterna. Me he encontrado con algunas personas y hoy en día con la pandemia, con el COVID-19, hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. Dice, Padre, se me acerca la muerte y no estoy bien preparado. Y sabemos de que tenemos que estar en las manos del Señor, ser buenos cristianos, hacer las cosas bien, y en lo que podemos hacer, hacer la caridad. Pues pedámosle a Dios que nos ayude, que nos abra también los ojos, también los oídos, para estar más atentos a lo que nos dice la palabra cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús, tú vives, vives en cada minuto de mi vida. Te siento en cada latido de mi corazón. Vives en mis tropiezos y en mis caídas. Vives en mis alegrías. Y si me agobian las penas. Y si me agobian las penas, tú, Jesús, estás conmigo. Dios, Dios, infinita. Dios, infinita es tu bondad. Todo poder y gloria a ti te pertenece. Los relámpagos. Los relámpagos iluminan el mundo. Porque tú, Dios, no me agobian las penas. Porque tú me amas. Porque tú me amas, has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua vivo. honor y gloria a ti, pues has vencido a la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza para siempre. El reina, el reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. El reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. Seguimos en adoración. Es un momento muy especial que nos regala también la Iglesia Católica. Seguir adorando, seguir contemplando y estar en la presencia de Jesús. No estamos solos. Él está aquí con nosotros. Como decíamos, abrir los sentidos. Los sentidos internos y externos. Que en este momento solamente presenciamos a Él. A la persona más importante en este lugar. Jesús siempre nos pide o nos respeta la libertad. Y como somos libres, Él da la oportunidad a cada uno de nosotros estos encuentros personales a solamente con Él. Estar a sola. Tuvimos la experiencia en la primera semana de la cuaresma, primer domingo, la experiencia de las tentaciones. Y el domingo pasado, el segundo domingo de la cuaresma, la transfiguración. Jesús que hace su presencia divina, que se transfigura delante de sus discípulos. Y es como cuando uno llega a eso, uno llega a la máxima contemplación. Por eso, le pedimos a Él que nos ayude a seguir luchando en esta vida. Luchar por el pecado. Luchar por muchas cosas que los puedan separar de su amor. Señor, yo quiero abandonarme. Como el barro en manos del alfarero, toma mi vida. Señor, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme. Señor, yo quiero abandonarme. Como el barro en manos del alfarero, toma mi vida. Señor, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Señor Jesús, estamos aquí en tu presencia. Conscientes de lo maravilloso que es estar contigo. En este tiempo fuerte de cuaresma, nos invitas al cambio y a la conversión. Nos exhortas a volver a las raíces de nuestra fe. A alimentarnos de la sabía de tu amor y a producir frutos hermosos, sabrosos y abundantes. Por favor, Jesús, guíanos para poder llegar a ser imagen y semejanza de Dios todos. Bendito seas y alabado por siempre, Señor. Si alguien desea pedir algo al Señor, puede hacerlo en este momento. Señor, no es necesario que lo digas en voz alta. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Señor. El momento de pedir. Señor, hay muchas cosas que no sabemos pedir. Dios conoce muy bien cuáles son nuestras necesidades. Él nos conoce como a la palma de nuestras manos. Por eso, pedimos por aquellas personas que están pasando por las pruebas de la enfermedad, de las dolencias, de las pérdidas, por los que han abandonado la fe, por los que muchos te critican, por aquellas personas que son renuentes y se quejan tanto de los acontecimientos de cada día. Decimos, bendito seas y alabado por siempre, Señor. Bendito seas y alabado por siempre, Señor. Y nosotros, desde donde estamos, haciendo este encuentro con el Señor, podemos pedir, como decía la persona que hacía la reflexión, eso que está en el corazón. Por las personas que en este momento te están adorando, te están pidiendo. Tú conoces, Señor, los secretos de los corazones de cada uno de nosotros. Por todas estas intenciones, por todas estas peticiones, seguimos haciendo estas aclamaciones. Y por eso, escucha la súplica de estos hermanos nuestros, que quieren abrir sus corazones, que te piden con sincero corazón todas estas rogativas, todas estas peticiones. Tómala y haz que estas intenciones lleguen a feliz término. Mi alma alaba al Señor. Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravilla, es hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el que es grande, maravilla, es hecho en mí es santo su nombre es santo su nombre y vamos a hacer la bendición ya con el canto del Tantunergo una oración hecha por un gran santo y todos cuando escuchamos este canto sabemos que Jesús se hace presente por eso vamos a cantar el Tantunergo para seguir esta adoración luego la bendición y luego nos preparamos para los actos de piedad que de esta programación que tiene Radio Natividad Tantunergo sacramentum vener en el Tantunergo sacramentum el Anticum documentum no boche darritu y preste fide suplementum sensu de fetu y genitor y genitor y genito que lauce de jubilación amén y se le manda en el Tantunergo sacramentum y en el Tantunergo sacramentum Adoremos pues humilde a tan grande sacramento, en vez de la antigua alianza ya es el Nuevo Testamento, no importa que no se vea, la fe nos lo está diciendo, honor, gloria y bendición a Dios Padre, sin principio y las mismas alabanza al Hijo de Él nacido y al Espíritu de Ambo, nuestro Dios único y trino. Amén. Nos diste el pan del cielo, que contiene en sí todo del leite, oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerate de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No disponemos para recibir la bendición, al escuchar varias veces la campana, hacemos la reverencia, al menos santiguarnos, porque vamos a recibir la bendición con Jesús sacramentado. Muchas gracias. Oh. 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 ¡Gracias! 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 corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. alabar al Señor todas las naciones. Aclamarlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos en todo momento al Santísimo Sacramento. Adoremos en todo momento al Santísimo Sacramento. Vamos a hacer la oración por las vocaciones, todos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la ofandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos y laicos, según tu corazón. Amén. Ahora vamos a hacer la oración por la paz. Todos. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria, dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da asiento a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Darles el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. A nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, cuídanos responsables. Sepamos ser promotores de justicia y de paz. Para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar.